Viejo, Samuel, cuántos sueños volé en mis años de paz Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos de Dios La tarde partí hacia extraña nación, pues lo piso el destino Pero mi corazón se quedó frente a mi viejo salvador Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de paz Mi cabello blanqueó, ya mi vida se va, ya la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti, cuerpo rico de agua Adiós, 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 por impiedad Adiós, 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 mi diosa, mi reina en Palma Hoy ya me voy, pero un día volví a buscar mi querer A soñar de una vez, en mi viejo salvador A soñar de una vez, en mi viejo salvador A soñar de una vez, en mi viejo salvador A soñar de una vez, en mi viejo salvador A soñar de una vez, en mi viejo salvador A soñar de una vez, en mi viejo salvador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!